Hola, soy Verónica Scotti, responsable de Recursos Humanos de ACCIONA en Chile. ACCIONA está presente en Chile desde el año 1998. Nuestra oficina principal está ubicada en la capital, Santiago de Chile, y tenemos obras a lo largo de todo el país. En la tercera región de Copiapó, en la octava región de Concepción y en la sexta región en San Fernando. La División de Infraestructura fue la primera en establecerse en Chile y hemos desarrollado importantes proyectos hidroeléctricos de infraestructura vial concesionada y actualmente estamos desarrollando un proyecto minero. La División de Energía se encuentra presente con el 36% de la capacidad eólica instalada en Chile. La División Agua ha desarrollado cuatro plantas de tratamiento de agua residual en distintas ciudades del país y actualmente se encuentra desarrollando la construcción y mantenimiento de una planta desaladora en el norte del país. En Chile desarrollamos grandes proyectos de infraestructura vial, concesionados y de minería. Buscamos profesionales con experiencia en obras de construcción que quieran unirse a una empresa multinacional. Te invitamos a formar parte de nuestro equipo y a postular a los puestos disponibles en Chile. Si quieres ser parte de los procesos de selección de Acciona, ingresa a tu currículum en la página web Canal de Empleo Acciona.